No sé si se acuerdan lectores pero en diciembre yo les dije que iba a coordinar los book haul con las estaciones del año Así que ya terminó invierno, una estación que duró del 21 de diciembre al 20 de marzo con una duración de 88 días y 23 horas Estos son los libros que conseguí durante ese periodo de tiempo El primero fue prácticamente entrando invierno, fue uno de mis regalos de cumpleaños y es hermoso Estoy hablando de Harry Potter y la piedra filosofal en su versión ilustrada por Jim Kay ¿Qué se puede decir de este libro que no se haya dicho? Ya es hermoso de principio a fin Yo era un poco escéptico a lo que decían otros booktubers de que todas las páginas estaban ilustradas Que si alguno no tenía una ilustración completa por lo menos estaba decorada en algún punto Yo era un poco escéptico porque dije ¿Cómo todo el pinche libro va a ser así? Pero una vez que lo tuve en mis manos y lo empecé a oler, a tocar y a ojear lo comprobé Toda página de este libro tiene una ilustración aunque sea un pinche, una manchita de tinta en la esquina Pero todo está decorado de alguna forma No pienso salir de mi casa con este libro, pienso leerlo acostado en mi cama Le voy a quitar la sobrecubierta, le voy a poner unos guantes y lo voy a ojear con unas pinzas Para asegurarme de que nada le vaya a pasar Esta es una reliquia para todo fan de Harry Potter, creo que ya lo saben Estoy ansioso por conseguir ya el segundo porque este año sale el tercero y me quiero poner al corriente Para cuando llegue el séptimo pues sentir otra vez que mi vida se ha completado Cuando se terminaron de publicar los libros originales sentí que una parte de mi vida había concluido Y pues con esto siento que estoy viviendo otra etapa de mi vida Y pues va a haber un cierre también cuando se publique ese séptimo libro ilustrado Lo compré en Sanborns, creo que todos los libros que yo compré los conseguí ahí en Sanborns Y pues bueno en algún lado de la pantalla les voy a estar dejando el precio de cada uno Porque honestamente no me acuerdo cuánto me costaron Pero pasemos a el segundo Y se podría decir que también fue un regalo de cumpleaños Porque me ayudaron a conseguir el money verdad para poder comprarme este libro Pero lo compré un día después de mi cumpleaños, el 24 de diciembre Y estoy hablando de un libro que está sacando, creo que se llama Ediciones Mirlo Está sacando una serie de títulos que tienen unas ediciones hermosísimas Y el primero que yo me conseguí fue La Llamada de Cthulhu Relatos y poemas del espacio sideral Este libro Está súper chiquito, delgadito Tiene obviamente la novela de La Llamada de Cthulhu Junto con otros relatos cortos Y al final una serie de poemas Y pues bueno, ¿qué puedo decir de este libro? No, no, no Traducción visual de Héctor Valdivia Creo que todos estos libros de Ediciones Mir los están ilustrando Artistas, no me acuerdo si mexicanos o latinos o hispanohablantes No sé honestamente de qué parte de verdad sean Pero de que son de Monterrey para abajo Son de Monterrey para abajo Y este en especial de H.P. Lovecraft me gustaron muchísimo, muchísimo las ilustraciones Porque van muy de acuerdo al tono de cada uno de los relatos Creo que mi favorita que está aquí aparece en el relato de Dagón Hay una escena en donde el artista, el Héctor Describe visualmente perfectamente la escena como yo me la imaginé Con tonos como que morados No sé, para mí esa ilustración es perfecta Y la vuelvo a ver cada vez que quiero experimentar la sensación que me produce Lovecraft Cuando lo leo, pero ahora he visto de una forma visual Así que este libro fue magnífico Fue una gran sorpresa porque yo no me esperaba encontrarlo aquí en mi ciudad Y cuando lo vi no pude dejarlo escapar Como les dije, también lo compré en Sanborn Y de este sí me acuerdo el precio más o menos Creo que me costó 240 pesos Porque estaba en oferta, tal vez porque era diciembre Pero creo que el precio completo o real de este libro es de 400 pesos Así que creo que tuve mucha suerte por encontrarme con este libro El tercero que compré Pues qué creen, también es de Ediciones Mirlo Pero ahora es El Cuervo y algunas narraciones extraordinarias De el grandioso Edgar Allan Poe Como saben, Edgar Allan Poe es mi autor para leer durante este año Y dije, si voy a empezar a leer algo de él, qué mejor Con una edición hermosísima Y pues, me tuve que conseguir de Ediciones Mirlo También este hermosísimo libro Este, la traducción visual es por Cisco Jiménez Y tengo que decir algo de estas ilustraciones No son lo que yo me esperaba Ya se había dicho que las que aparecen en este libro Son muy acorde a la vibra que nos transmite H.P. Lovecraft Pero estas ilustraciones me gustaron mucho, obviamente Pero son un poco extrañas porque son muy, muy llamativas Son muy brillantes O sea, hay amarillos vibrantes aquí Hay rojos vibrantes, azules vibrantes Y pues, cuando uno está leyendo a Edgar Allan Poe Yo creo que no piensa en colores muy llamativos, ¿verdad? Sino en cosas oscuras, negras y tenebrosas Y eso fue algo que me llamó la atención Por ejemplo, aquí el cuervo tiene un verde brillante Entonces, también son ilustraciones muy padres Aunque los colores son llamativos Las ilustraciones en sí, algunas son medio tétricas Entonces, eso fue lo que me llamó la atención De que yo no me esperaba encontrar tanto, tanto pinche color Cuando estuviera leyendo algunas historias de Edgar Allan Poe Pero, pues ya lo he estado leyendo Ya les hablo en el Club Nocturno del relato de Berenice Que viene aquí Y estoy pendiente con algunos que vienen aquí también Creo que uno, El Pozo y el Péndulo Creo que se llama Me lo han recomendado mucho Y ese es el que planeo leer a continuación Así que este libro fue también magnífico Estaba en oferta también 250 pesos, algo por el estilo en Sanborns Así que si lo pueden conseguir Háganlo porque Creo que todos los libros que está sacando Ediciones Mirlo Son jodidamente hermosos Y que valen la pena En especial porque están ilustrados por compatriotas ¿Verdad? Entonces, eso también me gusta mucho Y el último libro Tengo que decir que no lo compré yo Me lo gané Creo que ya les había comentado Fue un concurso en el que participé en BIC La nueva red social para lectores Y pues resultó que me gané un premio Y ellos me mandaron este libro El curioso incidente del perro a medianoche Este libro me llegó más o menos a mitad de enero Y lo terminé a mitad de enero Es un libro muy rápido de leer Y ya tenía yo muchísimo tiempo Muchísimo tiempo con ganas de leerlo Les hablé un poco de este libro En la bitácora de enero Así que si quieren saber un poquito mi opinión Los invito a que vean ese video Si es que no lo han visto Y si ya lo vieron pues sabrán que Fue un libro que me gustó bastante Por el protagonista que aparece en esta historia Y eso fue lo único en cuestión de libros Que estuve consiguiendo También compré algunas otras cosas que no son libros Y que de hecho ya se los he enseñado Como por ejemplo los cómics de Archie y de Jughead Estos cómics me encantan Saben ya que estoy obsesionado con la serie de Riverdale Cada uno de estos cómics cuesta 35 pesos Y hasta ahorita han salido El número 1 y el 2 de cada una de estas series Así que aún tengo que conseguir El 2 de Jughead y Archie Otras cosas que también me compré Fueron mangas Últimamente de hecho ya no planeo Comprar mangas por ahora Pero bueno durante el mes de enero Creo me compré 2 Y uno es el tomo 24 De Naruto Tengo una historia muy particular Con estos dos mangas que les quiero mostrar Porque Naruto yo lo comencé a comprar Cuando los estaba publicando Editorial VIP aquí en México Por allá del 2006, 2007 Entonces yo compré los números Conforme iban saliendo Por allá del 2008 Editorial VIP dejó de existir Y se quedaron en el número 23 Así que tuve que esperar prácticamente De 2008 a 2017 Para poder continuar con la serie de Naruto Me compré el número 24 Por ahora no pienso comprar 25, 26 y 27 Que creo que es hasta que van Porque pues Primero me quiero poner al día Y ya después veremos Si la serie me motiva Para seguirla leyendo Y el otro manga que compré Fue el número 6 De Death Note Porque al igual que con Naruto Yo empecé a comprar Death Note Por allá del 2007 Con Editorial Beat Pero tuve una mala suerte De que cuando estaba en la prepa Le presté los mangas A una compañera Se quedó en el número 6 Dejó la escuela Y me dejó Sin Death Note Número 6 Así que Tuve que esperar 10 años Para poder conseguir El número El tomo 6 De Death Note Traté obviamente De comprarlo por internet En aquellas fechas Pero no lo encontraba Por ningún lado Por el mismo motivo De que la Editorial Beat Cada vez se fue Empicada Y hasta que dejó De existir prácticamente Sin aviso alguno Y pues ahora Después de 10 años Ya puedo decir que Tengo mi serie completa Desde Death Note Del 1 A el 13 Porque de hecho Con Editorial Beat Sacaron el número 13 Que fue Una edición especial Que hasta en aquel entonces No se había publicado En ningún otro lugar Hasta lo sacaron Con una tarjeta especial Que viene aquí dentro Que tiene el verdadero nombre De L Y brilla Y todo eso Y hay otra tarjeta también Que era personalizada Que tiene mi nombre Pero no sé en dónde está Pero bueno Sí Editorial Beat Por aquellos años Trajo títulos muy buenos Y hasta 10 años después Pude completar Los números que me faltaban De las series Que comencé a leer Que fue Naruto Y Death Note Así que lectores Eso es todo por este book haul Como pueden ver Fueron muy poquitos libros Y pues algunas otras cosillas Que tienen que ver También con lectura Pero en algún otro formato Si ustedes ya leyeron Algunas de estas cosas Me gustaría saber su opinión En la parte de abajo Y si no Pues denle una oportunidad A todo Al del perro El curioso incidente Del perro a medianoche Hart Potter Quien no lo habrá leído Bueno Sé que hay gente Que no lo ha leído Y pues Lovecraft y Po Tienen que darle Una oportunidad En algún punto de su vida Sé que son autores Que dan Pues dan miedo Porque Pues escriben terror ¿Verdad? Pero creo que también Pueden intimidar un poco Porque se les considera Clásicos Y pues Siempre un clásico Va a intimidar un poquito Pero yo creo que En algún punto De nuestra vida Tenemos que leer De estos dos autores Y por ahora Es todo Ya terminó invierno Acaba de comenzar Primavera Ya se siente el calor No saben el calor Que está haciendo aquí Y por ahora Lo vamos a dejar aquí Lectores Espero que les haya gustado Este video Ya saben Yo espero que tengan Una muy buena semana Y que lean un muy Muy buen libro